Pedirle perdón a los Zetas, padres o la linde, cuando secuestran migrantes, los extorsionan, los violan, los roban y a veces los asesinan. Pedirle perdón a los Zetas cuando tienen a varias ciudades en el país sumidas en la violencia y en la ingobernabilidad. Pedirle perdón a los Zetas cuando asesinan soldados, policías y secuestran a la población en general. A mí, con todo respeto, padre, me parece una locura. Me parece que los Zetas y las demás organizaciones criminales en su libre albedrío escogieron y decidieron hacer el mal. No nos están conduciendo a la paz y están provocando que México vaya a la ingobernabilidad. Esto no lo comparto con usted y difiero totalmente de ese perdón a los Zetas. Los Zetas tienen que ser combatidos, investigados, encarcelados y algunos de ellos extraditados a los Estados Unidos para recuperar la paz en México. ¡Gracias!